En México cuando yo jugaba, que jugó para América y jugó para Cholo. Hace un año. Él dice que bueno, pues yo podía jugar, tenía más el balón y todo. No me pegaban tanto. Exacto. Tan fuerte como me pegan en Argentina. Ahora dice que en Argentina le pegan más fuerte, juegan más físico en Argentina que en México. No, eso es indudablemente, ¿no? Lo mismo que pasa en Europa con la liga italiana. Italiana. Que tiende a ser un poco más ruda. La liga de Argentina es... Es fuerte. Es muy fuerte y de ciudadano. Sí, claro. Se atrasa mucho más fuerte. El arbitraje es diferente. El arbitraje es diferente, que también pasa en... Pero un jugador es un jugador en cualquier liga, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Peloy. Tú, Carlos. Tú has jugado en muchas ligas, has jugado en Europa y todo. Sí, sí. Y has jugado contra diferentes selecciones. Tú sigues siendo productivo con el equipo A, B o C. Pero él es productivo y él es un gran jugador. Saludos. Si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes. Titulares y más, solo por Telemundo. Así es. Síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!